hola saiyans bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo episodio de dragon ball sparking dragon ball tenkaichi estamos con la historia continuamos subiendo la historia de este fantástico y épico videojuego que nos ha dado tanta alegría tanto cariño tanto amor no como es el sparking el tenkaichi es partir en japón tenkaichi en europa y américa vamos a empezar con la saga de bojack vale la amenaza galáctica que está muy bien tenemos aquí a bojack el rufián galáctico que había sido encerrado por el rey kaito había vuelto para conquistar la tierra los guerreros teta hicieron frente al cruel y sanguinario boya para defender la tierra aquí espame a gente o o espameas o te vas para casa rapidito o sea lo tengo claro aquí o espameas o te vas para casa rapidito gente rapidito te vas para casa te mandan una unidad móvil con destino a tu casa vale pero te mandan en una cajita y he hecho trocitos vale tenemos allá o aunque vamos a tener que derrotar al enemigo con el super kamehameha super movimiento final encima hay que derrotarlo con el super kamehameha sea encima no contento con eso que derrotar con el super kamehameha vamos a ver vale Le gusta spamear Saben que yo juego al Tenkaichi en el Xenoverse así Y me mola Rafa la de bolea al máximo ¿Estás de broma? Voy a pegar la spameada de mi vida Voy a pegar la spameada de mi vida ¡Supacameamea! ¡Supacameamea! Pues ya está Papá, 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 papá Gohan ha quedado muerto Moral, no las auras, sino los efectos que habían aquí Vamos a ver Yo siempre saga por episodio, por saga cuerpo mecánico el poderoso luchador bojack ahí se han equivocado fue finalmente derrotado la medio todo junto por el furioso ataque de los guerreros z una vez más los guerreros z recuperan la paz quién será su siguiente oponente bueno pues haga completada estamos cortando las sagas como churros ahora toca la de janemba creo en el siguiente no guardado está completado al 100% en la del bu bien pues vamos al monstruo janemba que es una saga que tenemos que completar vale eso lo haremos en el siguiente episodio espero que os haya gustado el vídeo canal secundario oficial de gameplays viernes sábado y domingo hacemos directos de videojuegos ahora estamos con el god of war ascension twitter para cualquier novedad sobre dragon ball sparking sparking zero xenovers kakarot cualquier cosa y nada redes sociales abajo en la descripción instan gaming para juegos muy baratos dale al botón de like si quieres seguir viendo la serie de sparking y nos vemos en un vídeo hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.